Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en el Dead Player, disculpen por el lagazo que hay, pero bueno, por la versión esta, la 1.7.4 que es la que yo estoy usando, tengo muchos problemas, a ver, miren los FPS que me andan, andan muy lagosos, por lo menos a mi me andan muy lagosos, pero bueno, lo que vamos a hacer es ir a minar, así como cualquier cosa, aparte pusieron estos muñequitos, estos monos, que sinceramente no sé para qué lo pusieron, pero bueno, aquí están y dan más lag todavía, así que, bueno, son decisiones de cada uno, y bueno, habrás leído en el título del video que decía que vamos a ir a minar, en este caso voy a ir a un lugar, y no os pito por así llamarlo, a este lugar, que es el 1.7.2, o sea el mapa donde tenemos un montón de cosas, y bueno, miren los paisajes hermosos que hay acá, están bastante buenos, y de pasada, bueno, quería esto, eh, materiales, en este caso carbón, porque yo estoy presintiendo que me estoy quedando sin lo que son carbón en mi horno, o sea, yo me dedico a poner cosas, cosas, y no me fijo el carbón, o sea, tampoco me puedo ver, y bueno, ah, alguien si quiere ganar unos cuantos dolarillos, yo compro carbón, ok, bloques de carbón, compro un montón, y bueno, voy a seguir buscando, y de pasada aprovechando a ver el paisaje que está acá, y también informarles que, para lo que sería el 2014, voy a empezar de nuevo con lo que es la serie Mi Mundo, ya después de esta gran actualización que hicieron, y gracias al perro ese que está ladrando ahí afuera, bueno, después de esta gran actualización que hicieron en la, al pasar a la 1.7, bueno, al pasar a la 1.7, fue, creo que no harán otro cambio tan importante, creo yo, no sé, mirá la mina que hay acá, las cosas que debe haber enterrado ahí, a ver, mirá, 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 no, mirá, mirá estos positos, son trampas mortales, yo mejor me alejo, aunque esta flor no la voy a dejar acá, mirá, mirá, esto es una trampa, eso está hecho por alguien, nada, wow, sinceramente, wow, casi me mato, ahí estamos, bien, voy a buscar recursos, como les estaba diciendo, y este paisaje así, súper liso, me acuerdo que antes me llamaba mucho la atención, porque digo, wow, no aparecía así, y ahora acá, en la 1.7 están como, mirá, es una isla flotante, ¿qué hace una isla ahí arriba? No tiene sentido, no hay lógica, acá hay una mina, bueno, logopado creo yo, no, mirá, ah, yo pensé que era, no estoy con textura, estoy a lo natural, porque no toma los cristales y es un momento feo, no me gusta, por lo menos jugar así, no me gusta, y bueno, es una parte muy plana para mi gusto, algo que no sé es si en este lugar lo van a resetear, bueno, digamos, yo tenía entendido que es, digamos, así onda, que únicamente para que saquemos recursos, porque el mapa está limitado, llegás hasta cierto punto y no podés avanzar más, y bueno, no, no, estoy ocupando el pico incorrecto, este es con toque de seda, este, ahí está, es que estaba sacando diamantes y esmeraldas, y bueno, necesitaba este pico, y bueno, por las dudas, encontré algo mucho mejor, ve, ahora tengo estos bloques que no me sirven para nada, mirá, trampas mortales, ahora este no es tanto, wow, buenísimo, siempre traer comida, antorchas y un cubo con agua por si las moscas, si tenés lava, pum, te salvás con un cubo de agua, o simplemente para tirarse, ¿vieron ese, ese cornice que había? bueno, agarrás, te tirás y pones un poco de agua abajo y ya está, te salvás de una muerte segura, a ver, un ejemplo sería así, bueno, no así, me habría hecho bosta, wow, así no era, vamos a buscar chain, es que no quiero meterme una mina acá porque tengo, la otra vez estaba cavando, y había un, que bronca que me dio, ¿qué es esto? ah, es un cerdito, había un spawner, y salió esos mocosos enanos de zombie, que ahora ocupan un bloque, entonces yo decía, bueno, voy a hacer un huequito y voy a sacar lo que haya en el cofre, pero no, estos desgraciados tenían, salen ahora de los bloques, o sea, por un bloque y ya sale el bichito desgraciado, y dije, bueno, voy a ir a ese pico y de ese pico voy a empezar a cavar, me mató y chen, oh, tuve muchísimo tiempo buscando, mira, acá hay oro, gracias, recogí 24 pesitos, está re bien, sinceramente está re bien, ¿quieren buscar semillas rápido? hagan esto, ahí está, las semillas solo se van acumulando, las flores también, ahí está, tengo semillas, y bla bla bla, una forma rápida de limpiar el césped, algo que experimento acá, tengo uno de mis picos más importantes, no, mejor no, aunque acá había agua, porque acá hay agua, guau, 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 me voy a tirar acá, acá, lo veo más seguro, ahí está, bueno, tengo que recoger materiales, porque me estoy quedando sin materiales, ahora todo, empecé a ocupar, y bueno, es algo que, me estaba molestando mucho, vamos a bajar en este lugar, espero que encontremos muchas cosas, y bueno, a mi mundo yo lo reseteé, guau, ¿qué pasó? a mi mundo lo reseteé, ya saben que no sé, todas las construcciones, bueno, las perdí, pero he vuelto a empezar, y estaba ahí, y decidí hacer lo que tengo acá, en un spawner, y ahí estoy viviendo, y bueno, de a poquito, todavía estoy consiguiendo comida, y bueno, ya la van a ver, después de este video, seguro que van a estar viendo ese video, y bueno, recuerden siempre visitar los, el canal, y las cosas que voy subiendo día a día, y bueno, no subo videos tan seguido, como me gustaría, pero en realidad, subo bastante videos, y creo que está bastante bueno eso, por lo menos los voy a mantener entretenidos, un buen rato, y bueno, desearles un feliz 2014, ya estamos empezando este año, y bueno, espero que la hayan pasado bien, el 2013, que haya sido un año, bastante fructívero, fructívero, así se dice, bastante, ¡ah! casi lo rompo, y hay lava, hay lava, ¿lo vieron? para, veamos si tenemos suerte, ¡dame dos! me dio una sola esmeralda, ¡ah no! me dio dos, buenísimo, si vamos viendo por acá, antorchita, carboncillo, muy bueno el carbón, como les dije, me estoy quedando escaso de carbón, y bueno, lo necesito a full, una cosa que también estoy, que compro, es oro, ya no puse en la tienda, porque, algunos me negocian, y bueno, puedo sacarlo un poco más barato, pero, si ustedes me hablan, tienen carbón, wow, yo se lo compro, ah, pensaba que había algo, ¿sí? allá que, si tienen carbón, no duden en, hablarme, y bueno, se lo compro, bah, digo, si tienen carbón o oro, ¿qué más compro? eso, eso es todo lo que compro, carbón y oro, que me llené en los inventarios, no, todavía no, son horas de la madrugada, porque en esta hora, puedo jugar tranquilamente, sin que lag, aparte, no tengo que estar picando, dos, tres, cuatro veces, miren, hay poquita gente, pero, me anda full, así que está buenísimo, yo por lo menos juego a esta hora, y es la hora que siempre grabo, normalmente, no sé si se dieron cuenta, cuando grabo, hay muy poca gente, y bueno, aprovecho eso, que hay muy poca gente, y el lag es muy poco, algo que me está temo, es que la luz de la galería, se está prendiendo y apagando, el foco está re, re mal, no sé si es el foco, el zócalo, que los calza, o qué será, pero me está poniendo incómodo realmente, se prende y se apaga, rodeando lo que es esto, a veces encontrás lo que es diamante, así que siempre lo roteo, vamos, diamante, quiero encontrar diamante, yo encontré diamante grabando acá en el teatro, no, no me acuerdo, realmente no me acuerdo, me gustaría grabar, en lo que sí, ah, lapizuli, justo necesitaba para hacer mis, ovejitas azules, no tenía, así que, ah, algo que me dio muchísima bronca, no sé si le dije, yo lo puedo repetir, porque me dio sinceramente bronca, agarraron y entraron a mi, casa, y mataron todos mis animalitos, todos, 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 es un bug que yo ya reporté, lo reporté en el asignadmin, no decidí publicarlo, porque no, no era mi intención, que todos entren con ese bug, a cualquier casa de otro, no solo la mía, y bueno, espero que hagan algo, no sé, ahí está, ay, me está picando un mosquito, le pasaba de tirar esto, 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 porque no me sirve, bastante reston, reston me sirve un montón, estaba haciendo un montón de cosas con reston, y bueno, necesito la reston, algo que también me tenía que buscar, es arcilla, más arcilla de la que tengo, porque nunca está de más, tener más, y bueno, tengo mi casquito, que me da respiración, oxígeno, lo vieron, dice, tiene oxígeno 3, afinidad acuática 1, y protección 3, está bien, creo yo, ya voy a empezar a encantar más, cositas, y ver si la puedo mezclar, igual, tengo, más armaduras de maya, a una chiquita, que me habló, le regalé, cositas de maya, dijo que ella quería tener cositas de maya, y bueno, yo justo tenía, todo un equipo de maya, y bueno, tuvo suerte, por lo menos, de encontrar eso, a más reston, algo que acá estoy viendo, que en este mapa, no hay tanta lava, ejemplo, bajo donde yo tengo, lo que es mi granja de experiencia, mi granja de huesitas, está lleno de lava, llenísimo de lava, tengo que vivir con el cubo, para simplemente hacer caminos, y después saco la obsidiana, voy a ocupar, para hacer mesas de encantamiento, necesito muchas mesas de encantamiento, en cada lugar que quiero, que quiero hacer algo, quiero que haya una mesa de encantamiento, para no tener que ir y volver, veamos acá, si tengo suerte, tengo el presentimiento, de que voy a encontrar algo, y ese era el presentimiento, que iba a encontrar, lava, para, pero si hay lava, es porque hay diamante, hay que cavar, ve, pensaba que no había de esto, mira, mira lo que tiró, no sabía esto, voy a tirar un montón de cosas por acá, uno, dos, para, voy a tirar más, tres, cuatro, chau flores, mira, mira, me dio un, ah, una armadura de diamantes sin identificar, buenísimo, ah, fue lo mejor venir a minar, miren, wow, 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 para, quiero ver, seguro que hay más, wow, wow, encontramos algo, miren, es la primera vez que me cae algo así, tan bonito, porque se lo puede chetear, se lo puede chetear, o sea, puede salir algo bastante copado de eso, wow, 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 eso es lo bonito de venir a minar, eso me encanta de venir a minar, donde hay lava siempre hay algo bonito, para, aparte me dio la esmeralda, ve, esto no sé qué es, yo también tengo otro, tengo otro de esto, no sé qué es, me tenía que preguntarlo, porque no tengo ni idea qué es, y me está matando la duda, la tengo desde que estaba jugando, porque tengo otro, no encuentro diamantes, también me está preocupando, hay lava, tendría que haber diamante, bueno, 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 he encontrado algo, creo que podría decirse mejor que el diamante, he encontrado una armadura chetada, que, para simplemente hacer el peto necesitaba, ¿cuánto? 8 de diamante, y, con los bonos que me pueda salir, no sé, ahora voy a ir a ver eso, voy a tirar un, esto, lana, no sé qué hago con uno de lana acá, ah, cierto que la recogí afuera, bueno, vamos a ir a lo que es, mi casita, sinceramente, miren, grosísimo lo que encontramos, no pensaba, no lo tenía pensado, es algo, que no está planeado, es algo, wow, ahora, lo único que me queda, es saber, dónde, lo voy a guardar acá, tengo el peto de diamante, y bueno, 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 vamos a ver, 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 yo tengo libros para identificar acá, porfa, no, no, no me digas que no tengo ninguno, empuje, no, acá tengo el otro socket, no sé para qué son, si alguien me lo dice, buenísimo, libro, golpeo, no, 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 ah, pero tengo una enderpearl, una perla de ender, dónde tengo libritos, 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 tengo acá arriba, no, si no me equivoco, creo que sí, acá arriba, wow, 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 me encantó, sinceramente, me ha encantado, pará, acá tengo libros, tengo tres, si mal, no me equivoco, esto se hacía, así, no, así, no, así, no, no, no me acuerdo, sinceramente, a ver, tengo que probar todas, no me acuerdo, como se hacía el libro, para identificar, no, no, no recuerdo, no, 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 no tengo idea, a ver, veamos si alguno de estos chicos que está conectado, me, me dice, a ver, está, quien, 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 que yo conozca, que no sea tan malo, gatito, a ver, mcxg, a ver, veamos si me responde, hola, tú sabes, cómo hacer los, libros, sin, identificar, espero que me conteste, voy a bajar un toque, lo que es la música, aunque ustedes no les escuchan nada, porque está configurado ahora así, para que, no moleste tanto esto, sinceramente, wow, 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 si, espero que me diga, pero yo tenía, no, lo ocupe todos, no sé si vieron que identifiqué unas hachas en un video anterior, unas hachas feísimas, pero me las habían regalado, con ojos de oro, qué es eso, yo tengo el ojo del ender, pero no sé cómo hacerlo, por acá tengo flores, acá está, el ojo del ender, y tres libros, no tengo ni idea cómo funciona, a menos que no funcione, ¿sabes el orden? por favor, gatito, decime, porque no, no me lo toman, porque probé, de muchas formas, y no me sale, el peto lo dejé arriba, ¿verdad? voy a seguir buscando, yo tengo que tener, debe tener, debe tener, para acá voy a poner, esto así, 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 los libros en L, y en el hueco, falta el ojo, y ya, voy a poner, el carbón acá, a ver en L, ahí, y ahí, no me sale, mirá, no me sale, no me sale, no me sale, el libro, no me sale, voy a seguir buscando, protección contra fuego, no, perdición, creo que un chico estaba buscando, comprando esto, no me acuerdo, protección uno, protección, explosión, infinita, poder, a ver, este libro, lo quiero ver si lo puedo combinar con otro, acá tengo uno, yo sabía que tenía uno, bueno, vamos a subir arriba, de pasada voy a probar, esto, ¿se pueden mezclar los libros? bueno, a ver, abramos este, yo tengo un chico acá, tengo protección 3, 4, no, no se pueden, bueno, vamos a sacar el, vamos a sacar el, peto, ahí está, los dos, odisea, cruzar los dedos, cruzar los dedos, uy, y veamos que tiene, protección 5, caída pluma 2, atracción 3, es una porquería, bueno, tiene una buena protección, hay un chico que estaba comprando protección 5, a ver, MSG, T, ALS, compra, peto, diamante, eh, prote, 5, es una porquería, sinceramente, el peto, pero, puede valer unos 20, 30k, seguro, bueno, voy a terminar, me voy a tirar acá, che, mis arbolitos, no eran más altos, me hice bosta, jaja, ah, los cristales, que feo que se ven así, pero me los venderías bien caro, ¿cuánto? yo debía decir 30k, no sé, a mí no me sirve, sinceramente, no me sirve, es un regalo, protección 5, mira, tiene caída de pluma, no se va a morir nunca, atracción, que no sé para qué sirve, pero yo digo, la protección está buena, vamos a subir, 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 igual, no importa, independientemente de lo que me responda, voy a poner esto acá, perfecto, nada más que decir, mi nombre es Jonathan, me despido, y me quedé un poco callado, porque escuché unos ruidos extraños en la ventana, y digo, ¿qué está pasando? bueno, yo me despido, y bueno, nos vemos en otro video, ok, pasenla bien, chau, nos vemos en un próximo video, ¿qué está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias.